¿Qué tal mis amigos? Les saluda Juan y sus teclas Gracias por ver los videos Hoy en esta ocasión voy a hacer este video a la petición de unas personas que me llaman Pues, ¿Qué es tocar un teclado solo, sin ritmos? Este teclado es un teclado que trabaja con ritmos Ahora si tiene cualquier tipo de teclado sintetizador, si no tiene Si no tiene sonido, si no tiene ritmos Por la cual inicié con este canal hace muchos años Porque me quedé sin compañero en el grupo Entonces con un teclado no hace uno nada Por eso no sabes manejar el teclado Por ejemplo, mira Alabaré, alabaré, alabaré mi señor Alabaré, alabaré, alabaré mi señor Es todo lo que puedo hacer con un teclado sin ritmo Sea lo que sea, adoración Adoración lo que sea, pero si no hay ritmos es cuando tú empiezas a pensar Bueno, necesito una persona de batería Necesito una persona de una guitarra Necesito una persona de un bajo eléctrico Necesito una persona de cualquier tipo de instrumento Entonces cuando uno empieza a pensar Porque muchos pastores, mucha gente, muchos hermanos Con quien he platicado en estos días Para armar un grupo ahora requiere sacrificio Requiere mucho compromiso Pero gracias a Dios primeramente Y también por la tecnología que se ha avanzado Por ejemplo, ahora si tú compras un teclado No es necesario de los más caros Sino que hay un teclado más básico Si tienes una pregunta Comunícame ahí Hay teclado más básico Sale más barato con ritmo Por ejemplo ahí Por ejemplo, miren Este teclado Por ejemplo Si tú tocas Y ahora si no puedo tocar ahí Ya compras un teclado con ritmo Por ejemplo, miren 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 Alabaré, alabaré, alabaré al Señor Cuando el número, el número Como pueden ver, es un teclado que ya se maneja solo En cuestión de los ritmos En cuestión de la división que hace el teclado automáticamente Bueno mi gente, si hago este video es por muchas preguntas de cada persona De cada uno de ustedes en tu iglesia Si no tienes un teclado de ritmo, pues puedes hacer como lo hice la primera vez Manejar el teclado El problema es si usted busca un sonido Por ejemplo este mínimo Ya se convierte como un tipo banda, como trombones Entonces eso no nos gusta Entonces es lo que realmente me hizo hacer este canal Y hacer los ritmos hace muchos años, mucho tiempo Bueno mi gente, tenemos ritmos para este teclado Cualquier tipo de adoración, cantos Pues espero que les guste este video Que pasen un buen día Saludos De parte de Juan M. Sustentas Cualquier pregunta comunícanos al 239-816-889 Espero que les haya gustado Si les gustan algunos tutoriales de como hacemos el puro piano Pues ahí estamos a la orden Saludos, hasta la próxima 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 Saludos, hasta la próxima